hola amigos aquí una vez más su amigo y servidor félix abel hoya el inquieto aquí con la tecnología tratando de utilizar al máximo estos aparatos para poder compartir temas de importancia que personalmente a mí me llaman mucho la atención y gracias a dios a los medios que tenemos hoy podemos hacer uso de estos aparatos de manera más efectiva de nuestros teléfonos inteligentes grabar el screen y poder compartir estos temas que son muy muy interesantes hoy vamos a hablar de las inteligencias múltiples y de los diferentes estilos de y desarrollo de los mismos y pues uno de los primeros hombres que empezó a desarrollar este estos esta teoría o método para el aprendizaje de los niños fue este hombre John Piaget estudió el desarrollo de la inteligencia en los niños y a través de todos los estudios logró poner en evidencia que la inteligencia y el pensamiento lógico de los niños se construye progresivamente siguiendo sus propias leyes y pasando por diferentes etapas de la niñez a la edad adulta así que este señor es uno de los colaboradores con este tema este otro señor Wigotsky señalaba que la inteligencia se desarrolla gracias a ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el niño o la niña encuentren en su medio ambiente en su entorno entre los que el lenguaje se considera la herramienta fundamental estas herramientas amplían las habilidades mentales como la atención la memoria concentración etcétera temas muy importantes y todos nosotros nosotros tenemos en un momento de nuestra vida recordamos que nos llamaba mucho la atención cuando nosotros estamos aprendiendo una materia en específico sea matemáticas español ciencias naturales ciencias sociales y puedes recordar con exactitud qué es lo que más te llamaba de cada la materia y puedes encontrar tú ahí tu verdadera tu verdadera vocación cuando tienes tú identificado cuál es tú tú en qué te gozas en qué te produce felicidad y aprendes de esa manera fácil no todos los niños aprenden de una sola manera todos los niños es lo que aquí este señor doctor Howard Gardner define y propone que debemos entender estas estas inteligencias múltiples todos los niños pueden aprender de diferente manera y este señor define la inteligencia como la habilidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada este señor mis respetos y aquí vamos a iniciar con los principios fundamentales tenemos la habilidad de aumentar y desarrollar nuestra inteligencia la inteligencia puede transformarse y puede ser enseñada la inteligencia es una realidad múltiple que ocurre en diferentes partes del cerebro aunque la inteligencia es pluralista a cierto nivel también una aquí tenemos las inteligencias múltiples hay personas, hay niños que van a ser buenos con la inteligencia verbal lingüística otros niños que se les da solo en la música, la rítmica otros niños que saben identificar plantas, saben mirar los árboles, saben identificarlos, son naturalistas los matemáticos, la inteligencia visual espacial, la interpersonal y la cinética del cuerpo, la interpersonal tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inteligencias múltiples y vamos a identificarnos con alguna de estas nosotros yo creo que cuando identificamos a un niño y tenemos estas opciones para enseñarles a los niños miramos que algunos niños van a aprender lo que está en el contenido del currículum de elaboración del maestro y puede uno aplicarlo a diferentes inteligencias múltiples yo creo que es muy importante tomar en consideración estas inteligencias por eso las estoy dejando aquí para que observe usted la inteligencia verbal, lingüística, la comunicación musical, rítmica, naturalista, matemática, visual, interpersonal, del cuerpo, interpersonal pasemos a lo siguiente, inteligencia verbal lingüística esa es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrita incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje aquí vemos que es muy importante reconocer esos atributos como dice aquí el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje personas que son buenas para identificar y para comunicarse efectivamente y es que eso ha desarrollado esta inteligencia verbal se les da solito, natural y los aspectos biológicos un área específica del cerebro llamada el área de Broca es la responsable de la producción de oraciones gramaticales capacidades implicadas capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, en la escritura y también al hablar y escuchar esas habilidades relacionadas de hablar y escribir eficazmente perfiles profesionales estos son los perfiles profesionales que vamos a mirar por ejemplo los que salen youtubers, los motivadores los que son buenos para hablar los líderes políticos o religiosos, poetas, escritores o motivadores la inteligencia lógico matemático estos niños van a mostrar capacidades en los números muy 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 altas van a sacarse dieces porque se les da solito es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente incluye la sensibilidad a los esquemas y las relaciones lógicas las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas los niños que son inteligentes en esta área pues tienen capacidades implicadas para identificar modelos, calcular, formular y verificar hipótesis utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo se les da tienen habilidades relacionadas capacidad para identificar modelos, calcular, formular, verificar hipótesis utilizar el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo y los perfiles que muy común vemos aquí a los ingenieros, a los científicos, a los economistas porque pues se les da son matemáticos los estadistas también vamos a mirar aquí la inteligencia visual espacial esta es todas las personas que saben dibujar tienen saben, tienen arte son pintores son diseñadores siempre diseñan algo lo ven en en su imaginación y lo ponen en papel la capacidad de pensar en tres dimensiones que bonito, ¿no? permite percibir imágenes externas e internas recrearlas, transformarlas y modificarlas recorrer el espacio hacer que los objetos lo recorren reproducir decodificar información gráfica esta inteligencia es también muy 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 bonita y tal vez hay muchas personas que se identifiquen con esta vamos a ver los aspectos biológicos el hemisferio derecho por ejemplo en las personas que son derechas demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial capacidades implicadas capacidad para presentar ideas visualmente crear imágenes mentales percibir detalles visuales dibujar y confeccionar bocetos las habilidades relacionadas que conlleva esta inteligencia visual es realizar creaciones visuales y visualizar con precisión y algunos perfiles profesionales son pues los artistas los fotógrafos arquitectos diseñadores clubilicistas y esta inteligencia visual es una de las más de las más bonitas que a mí personalmente me gusta vamos aquí a ver la inteligencia corporal kinestésica esta inteligencia kinestésica se le da más a los deportistas como Messi Michael Jordan todos los deportistas de alto rendimiento famosos y es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos incluye habilidades de coordinación destreza equilibrio flexibilidad fuerza y velocidad como así también la capacidad kinestésica y la percepción de medidas y volúmenes inteligencia rítmica musical otra de mis favoritas es la capacidad de percibir discriminar transformar y expresar las formas musicales no me gustó la palabra discriminar pero yo creo que se refiere más bien cuando tú puedes detectar sonidos armónicos para poder crear crear música sabes el ritmo sabes identificar las notas y de las notas puedes hacer música eso es algo muy muy bonito incluir la sensibilidad al ritmo escuchar el tono saber el tono y el timbre y poder hacer magia con esas notas la inteligencia rítmica musical tiene sus aspectos biológicos ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical el caso de las lecciones de las lesiones cerebrales existe evidencia de amusia es la pérdida de habilidad musical no sé no sé yo no hasta ahorita no he mirado a alguien que tenga esa lesión cerebral amusia porque de alguna manera cuando se prende el radio se prende la música todos tenemos un sentido de empezamos a mover el pie o aplaudir y vamos al ritmo yo creo que bueno a mí no me ha tocado ver a alguien con una lesión cerebral de amusia pérdida de habilidad musical pero en fin lo puede haber también las capacidades implicadas son para escuchar cantar tocar instrumentos las habilidades relacionadas creer crear y analizar música y pues los perfiles profesionales pues los músicos compositores críticos musicales y pues esa inteligencia rítmica musical es una de mis favoritas la inteligencia interpersonal esa es muy se le da muchas veces a las personas que son muy sociables a las personas que no les da vergüenza hacer nuevas amistades las personas que suben al camión y empiezan a platicar con las personas sin haberlas conocido antes y tener temas interesantes y poder hacer una buena amistad en ese momento es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos incluye la sensibilidad a expresiones faciales la voz los gestos y posturas y la habilidad para responder esta inteligencia interpersonal es algo digno de admirar de algunas personas como se abren el mundo para poder interactuar con las más personas los aspectos biológicos son los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal las capacidades implicadas trabajar con gente ayudar a las personas a identificar y superar problemas las habilidades relacionadas esta capacidad para reconocer y responder a los sentimientos y personalidades de otros que bonito es poder reconocer las personalidades de los otros y poder interactuar con ellos de una manera libre de una manera fluida de una manera responsable de una manera amigable que bonito cuando nos encontramos alguien así que sabe escucharnos que sabe platicar con nosotros que sabe ganarnos y no nos juzga y tiene una buena relación con nosotros y sabe interactuar con todas las personalidades creo que eso es una inteligencia interpersonal muy importante estos perfiles profesionales son administradores docentes psicólogos terapeutas y pues bueno y miramos que esta inteligencia es muy admirable tenemos la inteligencia intrapersonal que es más 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 callada la persona es más reservada más introvertida no es muy amigable tal vez muy separada muy muy callada esta capacidad es una es una manera de construir una percepción precisa respecto de sí mismo una persona que está con esta inteligencia intrapersonal una persona que conoce sus emociones una persona que conoce cómo funciona su organismo cómo funciona su mente sus sentidos y tiene una manera muy sensible a cómo es él incluye la autodisciplina la autocomprensión la autoestima es muy importante ver cómo ellos construyen esa percepción precisa respecto de sí mismos y es muy muy interesante esa inteligencia interpersonal intrapersonal tiene aspectos biológicos los lóbulos frontales desempeñan un papel central en cambio de la personalidad los daños en el área inferior de los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia languidez siapatía o sea personalidad depresiva esas capacidades implicadas tienen esa capacidad para plantear metas evaluar habilidades y desventajas personales sin controlar el pensamiento propio esas habilidades relacionadas como meditar exhibir disciplina personal conservar la compostura y dar lo mejor de sí esa es la inteligencia intrapersonal la siguiente es la inteligencia naturalista esta inteligencia tiene algo muy muy curioso fíjate es la capacidad de distinguir clasificar y utilizar elementos del medio ambiente objetos animales o plantas incluye las habilidades de observación saben detenerse y mirar cuando una oveja está interactuando con otras ovejas cuando cuando un árbol está creciendo cuando una flor una planta sabe identificarlas con una precisión y con una seguridad yo creo que ellos poseen un alto nivel de la gente de campo los botánicos los cazadores los ecologistas y yo creo que esta inteligencia natural pues ya hay unos niños que ya la traen y solamente hay que analizarlos para que puedan ellos dar ese rendimiento verdad en la vida y generar ese valor y trabajando tal vez en una empresa de gobierno donde se esté cuidando el medio ambiente creo que ahí entran entran en esa en esa en esa oportunidad que la vida les da y yo creo que es muy bueno aquí quienes se encargan de evaluar pues bueno quienes se encargan de evaluar estas inteligencias múltiples nosotros los estudiantes los padres los maestros y también otros a veces nosotros ya estamos estamos despertando más y creo que todos somos estudiantes de algo pero también somos maestros de algo también somos padres de algo de nuestros hijos hemos creado algo también somos padres de algo hemos diseñado algo nosotros ese algo trae nuestra firma yo creo que para poder identificar y evaluar todas esas inteligencias múltiples creo que ya estamos en un nivel pues ya en conocimiento y de más responsabilidad para poder ser más observadores si somos maestros si somos líderes poder identificar y distribuir nuestra carga con las personas que naturalmente tienen habilidades empíricas naturales y sobre basadas en estas inteligencias yo creo que la carga se hace menos pesada y yo creo que podremos lograr más objetivos en tiempo récord y a través de estas herramientas que más evalúa hay test formales hay test observación listados para checar falso verdadero documentos generados en la clase en los años de la escuela yo creo que todo esto va llegando y esto puede ayudarnos a desarrollar esa identificación ¿verdad? tenemos una caja de herramientas de la inteligencia verbal lingüística aquí en esta caja de herramientas tenemos todo esto a nuestro alcance cuando identificamos a esa persona que es buena puede leer el vocabulario el discurso formal diario composiciones creativas poesía debates improvisación oral textos humorísticos chistes cuentos yo creo que aquí en esta cajita está todo ese potencial yo creo que cuando encontramos alguien con estabilidad estas estas ideas estas pues estas herramientas pueden ayudarle a a pulir y ser mejor y ser mejor en la sociedad esta caja de herramientas de la lógica matemática los símbolos abstractos los trazados organizadores gráficos serie de números cálculo descifrar códigos crear relaciones silogismos resolver problemas juegos basados en modelos yo creo que también estas personas pueden generar mucho valor sabiendo estas herramientas usando estas herramientas efectivamente y estas herramientas también para los que son visual espacial también la generación de un imaginario imaginación activa combinación de colores patrones diseños pintura dibujos trazado de mapas mentales simulaciones escultura y fotos bueno bonita caja herramienta vamos a mirar la caja herramienta de los kineséticos de los cinética del cuerpo los bailes populares y originales como nos encanta mirar gente que si sabe bailar y bien y que lo disfruta porque tiene esa inteligencia y su cuerpo lo puede mover de una manera inteligente a mi me dices baila y yo bailo con dos pies izquierdos y creo que eso no es lo mío pero me gusta divertirme cuando hay tiempo para hacerlo los juegos de imitación los gestos teatro artes marciales expresión corporal ejercicios físicos pantomima invenciones juegos deportivos yo lo único que sé hacer es el moonwalk y break dance es lo único continuamos aquí con la caja de herramienta música rítmica los modelos rítmicos sonidos tonos vocales composición de obras musicales percusión vibraciones cuando cantas sonidos ambientales sonidos instrumentos musicales y el canto estas herramientas las podemos utilizar todas las personas que nos relacionamos con la inteligencia música musical rítmica aquí con las personas que son interpersonales que les gusta hacer comentarios intuir los sentimientos de otros aprendizaje cooperativo comunicación interpersonal empatía división en el trabajo habilidad de colaborar recibir los comentarios de otros identificar las intenciones de los demás proyectos en grupo yo creo que esta herramienta puede ayudarte a desarrollar más esa inteligencia interpersonal y la interpersonal por otra parte en los métodos de meditación las técnicas metocognitivas estrategias de pensar procesamiento emocional procedimientos de tipo conocerte a ti mismo ejercicios para elevar el nivel de atención habilidades de concentración razonamiento de nivel elevado orientación compleja de la imaginación estas herramientas igual te pueden ayudar a desarrollar más esa inteligencia intrapersonal la inteligencia naturalista estas herramientas clasificación de objetos investigación experimentación taxonomías naturalistas conocimiento del medio ambiente y pues verdad ya cuando tienes una observación sobre tu medio ambiente y puedes tomar decisiones y poder hacer valoraciones de una manera muy efectiva creo que estas herramientas te pueden ayudar a ser aún mejor y pues bueno el estilo de aprendizaje que recibimos a formación a través de nuestro sentido seleccionamos parte de esa información cuando la recuperamos y utilizamos los tres grandes sistemas de representación visual auditivo el quinesético estilo de aprendizaje cada persona se caracteriza por su capacidad para recibir e interpretar la realidad y adquirir y procesar la información pensar hablar y actuar estos aprendizajes sensoriales nos van a ayudar a visualizar y establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos la capacidad de atracción está directamente relacionada con la capacidad de visualizar también la capacidad de planificar los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera este aprendizaje sensorial auditivo cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden olvidarse ni una palabra porque no saben seguir pero creo que cuando pasa el carrito del gas se vende el gas marca el 339 847 24 si te lo dice encantadito yo creo que si te vas a acordar del teléfono si quieres haz la prueba aprendizaje kinestésico cuando procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos a nuestro cuerpo y utilizamos este sistema naturalmente cuando aprendemos un deporte pero también para muchas otras actividades que bonito pues ya para concluir pues estas ocho tipos de inteligencia cada una tiene su característica propia y así por lo mismo existe una serie de herramientas que ayudan en el proceso de evaluar cada una de las inteligencias las personas almacenan procesan y recuperan la información de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje visual auditivo kinestésico o una combinación de ellos por tanto debemos tomar en cuenta esto para que sea más efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje no para etiquetar a las personas pero creo que teniendo ya más conciencia sobre estas ocho inteligencias múltiples va a ser más fácil identificar y si eres líder si eres maestro y vas a poder identificar más fácil la manera de dar una enseñanza dar una plática o reflexionar juntos en una clase identificando a tus alumnos y dándoles a cada uno de acuerdo a su capacidad a su inteligencia yo creo que no podemos meter a todos los niños o a todos los alumnos en una cajita y de ese método todos van a aprender igual no todos aprenden igual y para cerrar creo que ya con esta con esta plática creo que ya tendrás más herramientas para ser más efectivo en lo que te gusta hacer en lo que te gusta dar de gracia lo que de gracia hemos aprendido y creo que Dios va a seguir abriendo puertas para tu vida es mi oración aquí tu amigo servidor Félix Abel Lóñez se despide esperando que tengas un bendecido día hasta la próxima chau Gracias.